Para muchos fans, la presentación de Miley Cyrus en los MTV Music Awards de 2013 es sinónimo de Robert Tickle y Dons de Goma, pero para la cantante fue mucho más que eso. Y yo hoy te voy a mostrar el por qué hay un antes y un después de Miley Cyrus. Recordaremos un poco de lo que se habló de ese evento. Ella le dijo a la primera edición de Primavera 2018 de la revista Wonderland que más que un cambio cultural, fue un impacto en su vida y en su carrera y que si se iban a fijar en ella, debía ser algo sumamente genial. Cyrus dice que el incidente la animó a estar más involucrada en las causas que le importan e incluso lanzó la fundación del Hip Feliz, una organización sin fines de lucro que pelea contra las injusticias que afectan a las poblaciones vulnerables, incluyendo a las personas jóvenes sin hogar y a los miembros de la comunidad LGBT. En el 2013, Miley Cyrus empezaba apenas a sacudirse la imagen de Disney Channel y parece que los días como Hannah Montana ya estaban contados. Sin embargo, ella dice que la actuación no es su llamado. Mi capacidad de atención no ha malidad enfocarse y estar en un proyecto durante tantos meses, especialmente ser un personaje y no poder ser yo misma por una gran cantidad de tiempo. Dijo, generalmente me adentro en los personajes que interpreto, tal y como lo hago con la música, así que luego se me hace difícil relacionarme incluso con mi familia y mis amigos. Así que por ahora, estoy contenta con lo que soy, ser alguien más nos suena divertido para mí. Ya May está mucho más calmadita y creemos que estos hechos, de alguna u otra forma, fueron buenos para ella y déjenme confesarles que mi programa favorito de Disney Channel era el de ella, Hannah Montana. Yo soy Arlene Suárez, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a CachichaTV y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!